Ah, Dios mío, por favor, ayúdame, no quiero morir, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, bueno, a mi hermano, y a mis amigas, denme, cárcate, cálmate, 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 alocuena verde, ya, alocuena verde, ven, no quiere pasar a la tapa, ven mi amor. Por favor No, que se me dio No 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 ¿Quieres escapar, maldita perra? Pero vas a morir igual que todos los demás No 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 ¡No! No ¡No! ¡No! ¡Señor, no! ¡Señor, no! ¡Señor, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh, no! ¡No! 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 ¡A 올리� ấy66, ¡No! ¡ーン! ¡No! 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 ¡No!